¿Alguna vez se han preguntado cómo apuntar a un objetivo en movimiento? Vamos a ver cómo podemos hacerlo con el juego Space Invaders. Para poder atinarle a nuestro blanco tenemos que tener claro varios conceptos. Primero, es la distancia que va a recorrer nuestro proyectil. Nuestra bala va a salir desde algún punto de esta línea, pero siempre a la misma altura. Es decir, el punto de partida va a variar en el eje horizontal, pero no en el vertical. Entonces podemos usar esto para colocar una referencia. Pero no basta con saber situar el punto de partida del proyectil, sino que nuestro blanco se está moviendo. Entonces tenemos que tener en cuenta también dos cosas más. La velocidad del proyectil y la velocidad del objetivo. Vamos a ver. El proyectil se mueve nada más en el eje Y, pero el objetivo en el eje X. Entonces, si nuestro proyectil se encuentra en este punto y el objetivo en este otro, ¿dónde se va a encontrar? Pues tiene que ser justo aquí. Ahora, lo más lógico sería esperar a que nuestra nave se encuentre justo debajo del extraterrestre para disparar, ¿verdad? Pero no es del todo cierto. A ver, esto sería cierto si nuestro objetivo no se mueve. Pero como se está moviendo a una velocidad constante, lo que pasa es que a medida que el proyectil va subiendo, el objetivo se mueve hacia un lado y se aleja de la línea de choque. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lanzar el proyectil cuando el objetivo esté un poco alejado de la línea de choque. Pero cuidado, si está muy lejos, entonces el proyectil llega más rápido que el objetivo, pero si está muy cerca, el objetivo se pasa. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es esa distancia que debe haber entre ellos en el instante inicial? Es decir, ¿cuánto tiene que valer x sub 0? Pues es muy fácil. Mira que el proyectil tiene que recorrer la distancia h en el mismo tiempo que el objetivo recorre la distancia x sub 0. Como ambos se mueven a velocidad constante, entonces con una simple ecuación podemos saber cuál es esa distancia, simplemente igualando los tiempos de ambos movimientos. Nos queda la expresión que se muestra. Podemos despejar fácilmente la distancia inicial que tenemos que dejar para poder atinarle a nuestro objetivo. De esta forma hemos aprendido a apuntar a objetivos en movimiento. Recuerden ver más videos en educatina.com y no olviden suscribirse a nuestro canal.